Bueno, supongo que ahora están viendo la presentación amarilla, el fondo amarillo. Vamos a seguir un poco más con la parte de formulación laranjiana para medios continuos. Empiezo repasando todo lo que vimos en la clase pasada. Acá, primero empezamos haciendo el límite continuo, como forma de pasar de un sistema con un número finito de grado de libertad, donde las coordenadas son, digamos, un Q sub i de t, a pasar una cantidad que las coordenadas son un cierto eta de x y t, donde x y t juegan un papel similar, una posibilidad es hacer el límite continuo. El límite continuo significa hacer alguna de las dimensiones, tender a cero, y las otras tienen que seguir reglas razonables para que sea 40. Entonces el ejemplo que vimos fue una barra elástica, que tiene oscilaciones longitudinales, y las consideramos como si fueran masas, masitas M, separadas en equilibrio a una distancia A, por resorte de longitud natural A, constante K en masa despreciable. Entonces tenemos el movimiento a lo largo de esta barra. Usamos como coordenada la deviación de cada una de estas masas con respecto al equilibrio, que llamamos eta. Calculamos el laranjiano, que es la energía cinética menos la potencial, como se hace habitualmente, y encontramos luego las ecuaciones en movimiento. Para hacer el límite continuo, tomasemos tender a cero, y ahora la particularidad es que la masa sobre A tiene que tender a un cierto valor constante. Lo mismo para la constante elástica de resorte K multiplicada por A, tiene que tender al módulo de IAM, que llamamos Y mayúscula. Entonces las ecuaciones de movimiento se pueden expresar, observando que las diferencias de las coordenadas me tienen aderivadas, las ecuaciones de movimiento quedan, como está acá, una ecuación de onda, donde tengo una derivada segunda con respecto al tiempo, y una derivada segunda con respecto a X, y tengo las soluciones de ondas viajeras, que bueno, de acuerdo a las condiciones de borde, serán en un sentido o en el otro, bueno, eso se verá en su caso. La velocidad es la raíz del módulo de IAM sobre la densidad, como ya sabemos, esto es como si fueran las ondas en una cuerda, como las que ya conocen. Pero bueno, acá lo interesante es calcular la densidad lagrangiana. Es decir, bueno, la lagrangiana también se puede poner como si fuera la... ¿Dónde lo acordé? Acá. La densidad lagrangiana se puede poner también como una integral en el espacio, de acuerdo a la cantidad de dimensiones que tenga, será de X, de Y, de Z, de una cierta cantidad, esta L caligráfica, de una cierta cantidad. Entonces, una cosa que nos preguntamos es si es posible encontrar las ecuaciones de movimiento a partir de la densidad lagrangiana. Es decir, en lugar de hacer este camino tan retorcido de calcular, de considerar un sistema con masa discreta, tomar el límite continuo, calcular las ecuaciones de movimiento, si es posible, a partir de la densidad lagrangiana, directamente sacar las ecuaciones de movimiento. Eso permite generalizar esto para cualquier otro campo. Entonces, la densidad lagrangiana, haciendo el límite, queda una cuestión así, y volviendo un poquito atrás, al inicio del curso, recordamos que el principio de Hamilton decía que la integral del lagrangiano en el tiempo, manteniendo los extremos fijos, tenía un valor estacionario, que era un extremo. Entonces, uno sustituye acá la L como la integral de la densidad lagrangiana en el espacio, y queda una cosa así en dimensión 1, que sería lo más sencillo. Acá, por supuesto, también tiene que ver los límites de integración en el espacio y en el tiempo. Hasta ahora, en el principio de Hamilton, habíamos visto eso solamente para los límites en el tiempo, manteniendo los extremos fijos en los límites en el tiempo. Acá tenemos una integral doble, tenemos que ver eso con cuidado. Pero bueno, la cuenta se puede hacer muy parecida. Tengo una expresión muy parecida a la que vimos al principio de los cursos, salvo que acá tengo como dos variables independientes. La eta depende de x y de t. Entonces, cuando hago la derivada, cuando hago la variación, cuando hago la derivada funcional, queda la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada de eta con respecto a t y la derivada de eta con respecto a x. Acá se puede integrar por partes, igual lo que hicimos al principio del curso, pero la diferencia es que tengo dos términos distintos. Pero el procedimiento es el mismo, teniendo cuidado con los extremos como les mencionaba. Entonces uno llega a esta expresión, que me da que el principio de Hamilton es equivalente a esta variación, donde la derivada de eta con respecto a alfa es una cantidad arbitraria, igual que hicimos al principio del curso. Como tengo la integral de una cierta expresión por una variación arbitraria, todo eso tiene que ser igual a cero, la única forma de que eso sea cero para cualquier variación arbitraria es que lo que está entre paréntesis rectos sea cero. Y eso son justamente las ecuaciones de movimiento para los medios continuos. Este sería el caso de que eta depende solo de x. Si dependiera de x y de y, uno tendría otro término igual con y o con z. O con ambos. O sea que esta ecuación que está acá es la versión continua de esta ecuación que encontramos acá para los sistemas discretos hace ya un par de meses. O sea que uno comparando una cosa con la otra, uno puede entender un poco lo que les decía, que acá al principio teníamos una cantidad discreta que dependía solo del tiempo, pero acá tenemos una cierta cantidad que depende de x y de t. Entonces, es el primer término que aparece de la derivada correspondiente a t de la derivada de l correspondiente a un punto. Eso se dedobla en dos términos. Uno correspondiente a x y otro correspondiente a t. Entonces, si aplicamos esto a la barra elástica hemos visto que justamente da lo mismo y da la misma ecuación que encontramos antes como se puede verificar fácilmente. Bueno, esto en realidad se puede, la gracia es generalizarlo, porque cuando uno tiene campos puede pasar que el campo, este eta, que era la derivación en un cierto sentido, la derivación longitudinal, en realidad sea longitudinal, o sea transversal, o tenga varios componentes. Puede ser uno, dos, tres, pueden ser... Hay diversos ejemplos de campos con diferentes números de componentes. Incluso no tiene que ser un número entero, puede ser cualquier cosa. Entonces acá vamos a generalizar y para eso usamos una notación que nos va a resultar un poco más fácil, que es considerar las cantidades vectoriales que tenía antes, considerarlas como cuadrivectoriales. Agregar un índice cero que correspondería al tiempo. Esto por ahora no tiene un significado geométrico. Cuando uno ve relatividad especial, las transformaciones de Lorentz lo que hacen justamente es mezclar la parte temporal y la parte espacial. Acá por ahora es simplemente una notación para tener las cosas compactas. Cuando vean relatividad especial, ahí va a ser un poquito más, va a tener otro sentido. Bueno, entonces, dentro de esta notación, para terminar de complicar un poquito, vamos a utilizar letras griegas para los índices que van sobre componentes temporales y espaciales. O sea, para los que van de 0, 1, 2, 3, o 0, 1, si tengo solo una componente, usamos letras griegas. Por ejemplo, mu, ro, nu, etc. Las letras latinas las usamos para índices que toman valores 1, 2, 3, o sea, para la parte espacial solamente. Después lo otro es que las derivadas las marcamos con una coma. Las derivadas con respecto a la coordenada de x nu, como está acá abajo a la izquierda, la marcamos como eta, ro, coma, nu. Entonces, veis que esto me ahorra una escritura bastante considerable. Y por supuesto, mantenemos la convención de Einstein de que tenemos una sumatoria implícita sobre los índices repetidos, ya sea sobre los griegas o sobre el latino. Eso también va a ahorrar bastante notación. Siempre cuando tengamos expresiones de este tipo, tenemos que verificar que lo que tenemos a la izquierda y a la derecha es lo mismo. O sea, que tengo los mismos índices libres de un lado y del otro. Los índices mudos, uno le puede cambiar de nombre, puede ser lo que uno quiera con ellos. Pero los índices libres, en una cierta expresión, tienen que ser los mismos de un lado y del otro. Ni hablar que si uno es griego, no puedo cambiar griego por latino, así nomás. Por ejemplo, en la expresión que tengo abajo a la derecha, tengo índices libres a la izquierda y muy nu. Y a la derecha también, por supuesto, tengo índices y muy nu. Hay otra cosa que complica la vida para la parte de teoría de campos, que tengo índices que van arriba y abajo, superíndices y supraíndices. Pero por ahora tampoco eso lo vamos a usar. Eso es como un elemento más que dejamos planteado, pero por ahora no lo usamos. Unos son covariantes, otros son covariantes y tienen su sentido dentro de la de la relatividad especial. Por ahora, en este momento, nosotros no vamos a a preocuparnos mucho. Nosotros por ahora, lo que nos preocupamos, como les decía, que los índices libres de un lado y del otro coincidan. Y eso es una prueba como si fuera la prueba 9. Si en un momento hago una cuenta y tengo un índice libre de un lado y del otro índice distinto del otro libre, algo mal hice, debo volver para atrás y revisar todo. Bueno, repetimos el mismo procedimiento, escribimos la densidad laranjiana, escribimos L como la integral de la densidad laranjiana, o la escribimos como un cierto DXI, la integral de la densidad laranjiana con respecto a DXI, y escribimos la variación, entonces hicimos un parámetro alfa para hacer la derivada funcional, derivamos con respecto a alfa, entonces nos llega esta presión que tienen solamente estos dos términos. Tengo estos dos términos, pero en realidad es un poco mentiroso esto, porque L depende de eta rho y de la derivada de eta rho, coma nu. y X nu es un índice mudo. Entonces, acá, en el primer término, en realidad como tengo rho repetido, tendría una sumatoria sobre rho. Y en el segundo término, como tengo rho y nu repetidos, ahora tengo dos sumatorias implícitas. Y además, esto que está acá sería la derivada de L con respecto a eta rho, y además derivado con respecto a X nu. Lo mismo para el otro término, recordar siempre que la coma esta no es casual, es una derivada con respecto a la coordenada de X nu. Bueno, esto también se puede integrar por partes. Como tengo este término acá, la derivada de eta con respecto a rho, coma nu, también puedo integrar por partes. Puedo integrar uno y derivar el otro, como se hace cuando lo integra por partes, y me queda esta expresión que está acá abajo. El término de borde, considerando variaciones nulas en todas las dimensiones, en los extremos, me queda solamente el primer término de la integral. El otro que queda evaluado, que fíjense que en realidad es como si fuera una derivada total, como si fuera una divergencia en realidad ahora, ese término se va a ir. Entonces resulta resulta en esa ecuación en el movimiento que teníamos antes. Nuevamente, recordamos la sumatoria sobre índices repetidos, entonces, el caso mínimo que acá puedo tener es que el índice nu valga 0 y 1. Si fuera solo 0, como que no tiene mucha gracia, porque sería como tener el caso discreto, sería como que la eta no depende del espacio, entonces como que no tiene gracia ninguna. Pero acá, digamos, siempre tendría la dimensión el valor 0 para nu y además los valores espaciales que correspondan. Y acá tengo un segundo término, pero esta expresión que está acá la podemos comparar y ver que es muy parecida a la expresión para los sistemas discretos. Entonces, recordamos esas dos cosas, la sumatoria sobre índices repetidos y que la coma significa derivada. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas cosas de conservación. Algunas cosas de conservación. ¿Te acuerdan cuando hace ya un tiempito, como les decía, cuando vimos las propiedades de conservación, dijimos que eran súper importantes porque eran lo que permitía pasar de ecuaciones de segundo orden a la ecuación de primer orden y nos ahorraban una cantidad importante de trabajo. Entonces, lo que habíamos hecho era, por ejemplo, habíamos hecho varias cosas, pero una era calcular la derivada total del laranjiano con respecto al tiempo. Aplicando la regla de la cadena, nos quedaba esto que está acá y usando la ecuación de movimiento que la derivada de L con respecto a Q sub J es la derivada de L con respecto a Q punto derivada, o sea, un P punto sub J, juntamos estos dos términos juntamos y queda la derivada de un producto agrupando todo de un solo lado queda esta presión que está acá como ya habían visto y acá habíamos encontrado que si la derivada parcial del laranjiano con respecto al tiempo era nula entonces tenemos esta cantidad H que podría ser constante. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para eso claro, pero ahora vamos a derivar como la densidad de la energía no depende de todas las variables en lugar de derivar solo con respecto al tiempo hacemos la derivada total pero respecto a toda la variable o sea que acá hago la derivada con respecto a Q mu y como L depende de eta rho hacemos la derivada de eta rho coma Q mu y acá me quedó una derivada segunda igual que tenía acá fíjese que acá arriba tengo la derivada respecto al tiempo de Q punto es una derivada segunda esto sería el equivalente esto que está acá esto que está acá como les decía tengo un valor una para muy igual cero y tengo también los índices espaciales por ejemplo si pongo muy igual cero tengo una expresión muy parecida a la que tenía acá arriba pero si pongo este muy igual y por ejemplo tengo otra expresión que bueno ahora vamos a interpretar un poquito qué significa cada cosa vamos a verlo un poco por separado acá tenemos que recordar bueno esto es una observación nomás se acuerda que antes en un laranjiano podíamos sumar la derivada total de una cierta función con respecto al tiempo ahora es posible sumar una cuadridivergencia sin que cambie las ecuaciones en el movimiento ¿por qué? porque esto lo puedo poner puedo usar el teorema de la divergencia y evaluarlo en la frontera del sistema entonces si yo considero que el campo no cambia en las fronteras en los extremos entonces esto vale cero entonces con esto vamos a interpretar estos dos estos términos vuelvo un poquito para atrás teníamos esta cierta cantidad la derivada total de la densidad laranjiana con respecto a Kim Mu vamos a usar la ecuación de movimiento que ya encontramos que la copio para que la tengan presente entonces vamos a sustituir este valor acá o sea este valor lo sustituimos acá y nos queda la expresión que tenemos abajo está haciendo un procedimiento muy parecido al que teníamos antes estos dos términos estos primeros dos términos del lado derecho los puedo pensar como la derivada de un producto como la derivada de un producto porque acá tengo un X Nu y fíjense que acá también tengo de este lado también tengo un X Nu acá y otro acá entonces esto es la derivada de un producto entonces puedo hacer exactamente lo mismo y puedo juntar estas dos derivadas totales dentro del mismo término y nos queda esto es una expresión por el estilo o sea que esta expresión es la equivalente a la derivada total con respecto a la energía que me quedaba del otro lado la derivada parcial de L con respecto al T es exactamente lo mismo donde para poder agrupar para poder sacar de factor común la derivada con respecto a X Nu acá introducimos una delta Mu esta es la expresión que tenía antes como acá tengo un Nu y acá tengo un Mu la forma de poder agrupar esto y sacar X Nu de factor común es hacer un delta Mu Nu y cambiar este Mu por un Nu eso es lo que se llama la regla de la tapadita bueno entonces vamos a considerar si esto vale cero supongamos que la densidad de la regla no depende explícitamente de las coordenadas o sea que este término es nulo entonces tenemos ciertas relaciones de conservación ciertas relaciones de conservación que en realidad se pueden escribir estos términos que están acá como tengo una sumatoria en Nu tengo como cuatro términos esta sumatoria tiene o mejor dicho tiene un término temporal más la cantidad que corresponda una, dos, tres como espacial entonces esto que está acá vamos a definirlo lo que está dentro del paréntesis recto lo vamos a definir como T Mu Nu que sería el tensor de energía y esfuerzo tensor de energía y esfuerzo y la expresión que tenemos acá arriba cuando la parte derecha vale cero se puede expresar como como dice acá la derivada con respecto a que es Nu de T Mu Nu igual a cero entonces vamos a ver ahora interpretarlo vamos a calcular el T cero cero acá arriba a la derecha lo copié para que lo tengan presente el T cero cero en realidad queda muy fácil porque supongo cero la derivada coma Nu sería la derivada sería un punto solo sería como la derivada con respecto al tiempo y acá también entonces me queda la derivada de L con respecto a esta punto por esta punto menos L esto se parece muy sospechosamente al P subí por Q punto subí fíjense que fíjense que como definíamos los momentos canónicos los momentos canónicos son la derivada de L con respecto a Q punto entonces sería algo parecido a esto por acá un Q punto además como tengo R repetido tengo una suma implícita o sea que esto se parece muy sospechosamente a la H que habéis puesto en algún lado acá la sumatoria J de Q punto sub J por DL corresponde a Q punto sub J menos C o sea que esta cantidad que está acá esta cantidad que está acá sería como una especie de densidad de energía local ahora si vemos el otro término vemos un término T mu nu este que no sea el T cero cero entonces esto que está acá en realidad lo vemos así en general queda como una cuadra de divergencia porque esta cantidad que está acá separa la parte el índice cero y la parte temporal y acá me queda como una derivada con respecto al tiempo más una parte espacial esto lo puedo pensar bueno acá lo escribí el secreto general para para muy nu como la derivada una derivada con respecto al tiempo más una divergencia y esto es simplemente una ecuación de conservación como una ecuación de continuidad por ejemplo cuando tenía la ecuación de conservidad de continuidad para la carga era la derivada parcial de R con respecto al tiempo más la divergencia de J igual a cero y esta relación es exactamente igual cuando tengo la relación de continuidad en un fluido tengo la derivada parcial de R con respecto a t más divergencia de la velocidad igual a cero esta cantidad es exactamente esta ecuación es muy parecida y la puedo pensar también como una como una ecuación de continuidad entonces ahora para un poco para decir para resumir la diferencia entre la la ley de conservación que tenemos para sistemas discretos y para sistemas para medios continuos es que las relaciones de conservación para medios continuos son este como ecuación de continuidad y eso cuando lo haga según para el campo que sea si es un campo de diferentes cosas digamos tengo que interpretar distinto la densidad o la corriente o la parte de la corriente fíjense que acá en realidad tengo cuatro relaciones del estilo de esta tengo una relación cuando mu vale cero sería una especie de conservación de la energía una ecuación de continuidad para la energía cuando pongo en lugar de mu pongo un i sería una especie de conservación una ecuación de continuidad para en este caso que haría una una conservación del momento lineal entonces este tensor de energía esfuerzo me va a dar relaciones de continuidad para energía y para cantidad de movimiento bueno vamos a ver alguna cosita ahora de la formulación hamiltoniana la formulación hamiltoniana ya le digo que no es tan directa ¿por qué? porque cuando yo definí hamiltoniano uno hacía p sub i por q punto sub i menos l hacía la transformada de leyandra así entonces ahí cuando hacía p sub i por q punto ahí tiene la derivada con respecto al tiempo nosotros estamos haciendo todo esto como con la idea de que tiempo y espacio ocupen lugares ocupen cierta categoría especial entonces cuando paso de laranjiano hamiltoniano cuando define exactamente igual introdujo una parte de asimetría en el tiempo que no es lo ideal entonces la formulación hamiltoniana en este caso particular no es lo más es lo más útil igual vamos a ver alguna cosita vamos a ver definir un momento canónico la densidad laranjiana la densidad laranjiana lo que está a la derecha se puede definir relativamente fácil en el sistema discreto tenía un p sub i por este punto sub i menos l simplemente puedo sustituir y me queda algo proporcional a por este estos términos que está acá que lo puedo transformar en integrales de la densidad laranjiana y como a tiende a cero la sumatoria de esta realidad la puedo transformar en una integral de x entonces en realidad acá puedo definir la densidad laranjiana muy parecido a lo que tenía para el momento canónico bueno lo más directo sería hacer claro p sub i es la derivada de l con respecto a punto sub i entonces como tenía este tenía un cierto a lo más directo sería definirlo así pero este cuando a tiende a cero esta cantidad tendería a cero cuando cuando pongo a l como una sumatoria de 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 por l sub i esta cantidad de tiende a cero ya no es lo lo que es más lógico definir como una densidad de momento hacer p sub i sobre a y eso definirlo como un momento y acá como sacaban las letras este se define como pi como una pi que tengo que acordarme que no tiene que ver con pi sino que es un que es como la densidad de un momento canónico correspondiente a la densidad laranjiana l entonces la derivada de l la densidad laranjiana con respecto a eta punto sería esa densidad de momento esa era un poco la diferencia o sea que si bueno si el campo tiene varios componentes en lugar de eta tengo un eta rho acá claro cuando derivo con respecto a eta punto sub rho tengo varias posibles derivadas entonces digamos tengo varios posibles momentos varias posibles densidades de momento pi sub rho entonces la definición sería esta la definición de densidad del momento canónico sería esta que está acá la variable es esta en general me define un espacio de fase pero la diferencia sería que tengo dimensión infinita tengo un eta rho y un pi sub rho pero sería dimensión infinita igual normalmente tengo algunas relaciones vamos a ver estas relaciones y vamos a ver las ecuaciones de movimiento después si una variable es cíclica entonces tenemos también estas relaciones de conservación si la variable es cíclica quiere decir que L no depende de eta sub rho entonces las ecuaciones de movimiento lo había puesto ya hace rato acá tengo la derivada de L con respecto a tarro si esto vale 0 entonces me queda solamente esa cuadra de divergencia entonces me queda esta cantidad igual a 0 que la puedo separar en dos sumas la puedo separar en la parte temporal y en la parte espacial no puede definir una cierta cantidad conservada que sería la integral en cierto volumen de pizurro que sería integrar ambos lados de esta igualdad bueno entonces la densidad de la granjean en definitiva la densidad hamiltoniana se puede definir de esta forma las ecuaciones de movimiento claro que eran un poquito distintas porque cuando calculo la derivada de la densidad de la con respecto de rho me queda menos un punto sub rho esta me da bien pero la derivada de eta con respecto a la densidad de momento claro que da un eta punto sub rho entonces esta la queda bien pero la derivada de h con respecto a eta rho coma i claro da un poquito distinto entonces aparece un cierto término medio raro o sea que tienen diferentes formas que las clásicas entonces una forma de arreglarlo es poner la derivada funcional que habíamos visto antes que no he definido antes la derivada funcional porque tenemos este problemita que la la ecuación para la parte temporal me da igual pero la derivada por la parte espacial es la que me da un poquito distinta entonces toca arreglarlo de alguna forma entonces lo arreglo con la densidad lagrangiana con la derivada funcional que habíamos definido antes usando esta definición me quedan las nuevas ecuaciones de movimiento que acá de alguna forma quedan iguales a las ecuaciones que teníamos antes pero claro es como medio un poco forzar es un poco forzar la situación bueno entonces hacemos una pausa acá hacemos una pausa